Luego de estar por casi 10 años en diversas partes del mundo, la máscara de Jade, el referente mundial maya de Campeche, regresó a su pedestal, ahora ubicado en el Museo del Fuerte de la Soledad, en el Zócalo de la capital campechana, donde es objeto de atención de decenas de visitantes nacionales y extranjeros. En conferencia de prensa, el director del Centro INA Campeche, Antonio Benavides Castillo, y la directora de museos de la misma dependencia, Claudia Escalante Díaz, informaron que esta máscara de singular belleza, regresó para quedarse luego de una salida intermitente, que la llevó a ser expuesta en varios países de Europa y de los Estados Unidos, al igual que en México. En realidad se trata de una máscara de Jadeíta, hallada en la estructura séptima de la ciudad maya de Calakmul, es parte del ajuar mortuorio de la tumba número 1 y está fechada en los años 500 y 650 d.C. y perteneció a un gobernante de la dinastía Khan. Esta joya arqueológica fue hallada en 1985 durante las excavaciones realizadas por el doctor William Folam. Antonio Benavides Castillo, directo del Centro INA, destacó que la importancia de esta máscara es que está elaborada con materiales que no son propios de la región de Calakmul, como es el caso de la Jadeíta, que proviene de Guatemala, conchas que se hallan en la costa a cientos de kilómetros de distancia, obsidiana del centro del país, entre otros, lo que indica la importancia del personaje, pero sobre todo evidencia el auge del intercambio comercial de la sociedad maya. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.